¿Qué es lo que nos pasa con Marzo? ¿Qué es lo que nos pasa con los latinoamericanos? Y bueno, eso para nosotros es saludable. Que después tenés algunos medios que utilizan en función de qué intereses. Bueno, nosotros también tenés un interés político mediante esta fecha. Y ya te digo, hace cinco años atrás esta fecha para mí era muy dolorosa, hoy ya no. Y eso me lo da la elaboración, me lo da poder profundizar y encontrar los porqué, encontrar los responsables. Los juicios me han dado un marco de tranquilidad. ¿Por qué? Porque los responsables de los hechos están siendo juzgados, están presos, aunque sea la décima parte de los que tendrían que estar. Pero vos llevando a estas personas a la cárcel, ¿qué garantizabas también? Es como un ejemplo, digamos. Bueno, acá pasó esto, estos fueron los responsables y la décima parte de esta presa. Pero bueno, sabés que hay que son punibles, digamos. Todo acto va a pasar como si nunca pasó nada. O yo soy corrupta, soy una asesina y en realidad no pasa nada porque estoy cercana al poder. O yo soy corrupta, soy una asesina y en realidad no pasa nada.